Mauricio, más bien, Andrea, pero por supuesto, no podré mirarla a los ojos en el resto de la emisión, 25 mil millones le dieron a Impretix en el mes de junio, bueno, le dieron, cuéntenos esto, Mauricio, porque esto sí ya es el descaro final. Sí, señor, nosotros desde que empezamos a hacerle seguimiento a esta empresa del Valle, Impretix, que era la imprenta del Valle, dijimos que cuenta con 18 funcionarios, 18 empleados de planta, sin embargo, pues se llama la atención que siempre logran contratar y por diferentes actividades, recordemos que ellos ampliaron su portafolio de servicios por allá en el 2010, cuando solamente se dedicaban a una actividad, ahora hacen de todo, y pues al menos lograron firmar 14 contratos interadministrativos por valor de 25 mil millones de pesos el mes pasado, en junio. O sea, en 14 contratos se fueron 25 mil millones. Sí, señor. Listo, entonces, ¿a qué voy anotando? Como usted lo dijo algún día... No, no, pero perdónenme. Señores Contraloría General de la Nación, esta nota la estamos haciendo para ustedes, de la República, me corrige Paola. Señores Contraloría General de la República, esta nota es para ustedes. A ver si el Contralor, bueno, ahorita encargado, pues hace algo. El problema es que creo que él tiene vasos comunicantes con el sector político, pero a ver si se pellizca, señor Contralor. Mauricio, continúe, por favor. Sí, como usted un día recuerda en su columna, que es un contratista con suerte, pues aquí la suerte le cayó muy bien, porque los objetos contractuales por los que debe responder esta empresa comercial del Estado van desde conseguir cartucheras con lápices, borrador y sacapuntas, hasta remodelar el quinto piso de un edificio de una institución educativa. Son 11 de los contratos, Juan Pablo, que se firmaron por cerca de 22 mil millones. Pero anótese algo, Mauricio, pero esta empresa no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada, simplemente es una empresa que se dedica a subcontratar. Correcto. Ellos los contratan para que subcontraten. Para que subcontraten. Y subcontraten sin hacer ningún tipo de proceso transparente, vigilado, siguiendo la ley 80 de contratación. Y además porque se van quedando con una parte del valor de los contratos que es para impuestos, ¿no? Soy el señor Fernando aquí. Sí, Fernando César. Que nunca lo volvimos a oír. No, ni uno les quiere decir. Ni lo volveremos a oír, pero bueno. Y de esos 14 contratos, 11, que son cerca de 22 mil millones de pesos, se firmaron entre el 20 y el 28 de junio, o sea, días antes de que entrara en vigencia la ley de garantías. Pues esto obviamente le permite, como es habitual y como bien lo decía usted, subcontratar a quien ellos quieran sin ningún tipo de convocatoria. Y más ahorita que estamos ya casi en época electoral, pues no quiero imaginar qué va a pasar con todos esos contratos, haciendo aquí suspicacias. Pero vamos a los contratos, Juan Pablo, de una vez. Rápidamente, miremos este primer contrato del 28 de junio. Esto se firmó, un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Educación del Cauca e Impretix. El valor, 2 mil 197 millones de pesos para ejecutarse en cinco meses. El objeto, prestar el servicio de conectividad a internet en sedes educativas oficiales ubicadas en los municipios no certificados del Departamento del Cauca. Son 41 centros educativos. Este contrato ya se firmó, obviamente, el 28 de junio. Vamos a ver el segundo. ¿Para prestar servicio de internet, Mauricio? Sí, para la conectividad a internet. Pero es que hay de todo, ¿no? Pues porque es que hay Impretix. Desde papelería hasta kits escolares y hasta internet. No, 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 edificios, edificios. Edificios. Constructora. Además, ¿qué infraestructura tiene Impretix para prestar servicio de internet o el tipo? No. Después subcontratar. 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 Subcontratar es que es lo rico. A ver, entonces, Mauricio. Vamos al siguiente contrato, el número 2. Esto también se firmó el 28 de junio entre la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali e Impretix por 105 millones de pesos y se debe cumplir hasta el 31 de diciembre. ¿Cuál es el objeto del contrato? Prestar servicios de digitalización de 6.000 expedientes que representan hasta 240.000 imágenes pertenecientes al archivo de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali. Ese es el objeto de este contrato. Vamos al siguiente porque no son los únicos que se firmaron ese día. El mismo miércoles, 28 de junio, se firmó un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle e Impretix. Este es un contrato por 728 millones de pesos y se debe ejecutar hasta el 30 de octubre de 2023. ¿Cuáles son sus objetos? Su objeto. A unar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de estrategias comunicativas y apoyo de iniciativas de emprendimiento, como estrategia de reactivación económica en el desarrollo del proyecto fortalecimiento de los procesos organizativos con pueblos indígenas. Ese es el contrato. ¿Cómo? 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 El proyecto fortalecimiento de los procesos organizativos patrimoniales y territoriales de los pueblos indígenas del departamento del Valle del Cauca. Es que le mete comunicación, técnico, administrativo, financiero. Cabe lo que usted quiera. Y es confuso. Lo que usted quiera. Sí, sí, sí. 728. Ojo, que ese es del departamento del Valle del Cauca, ¿no? De la gobernación. Vamos con otro contrato. El número, ya ese es el cuarto contrato. El 28 de junio, también ese día, se firmó un contrato interadministrativo entre la Institución de Educación Superior Intenalco e Impretex por valor de 300 millones de pesos. Eso es para el 31 de agosto. Vamos a ver la siguiente imagen de este contrato que llama la atención, Juan Pablo, lo que estamos viendo allí. Mire, ahí abajo, lea el ítem número 3, por ejemplo. A ver, espérame un segundito. Si me lo amplio. Dice, a ver, si me lo deja ver un poquito más hacia abajo. Kit Escolar, cartuchera, lápiz, borrador y sacapunta. Bueno, pero pues eso es para entregarlo a los niños, ¿no? 3.500. Sí, no, ni siquiera son para entregarlo a los niños. Esto es publicidad, porque esto es una institución universitaria. Entonces, esos son los sobrepocillos MOOCs, los lapiceros con el logo de la... Ah, merchandising. Exacto. BTL. Exacto. Below the line. Entonces, esto es para la adquisición y dotación del material POP impreso, el cual debe ser... Perdón, material POP. Material POP. POP, POP. Impreso, el cual debe hacer alusión institucional para Intenalco Educación Superior. Vamos al siguiente contrato. El contrato que se firma, pues, el 27 de junio, antes de la ley de garantías que entrara, se firmó un contrato interadministrativo entre las unidades tecnológicas de Santander e Impretix por 290 millones de pesos. Se debe cumplir el 26 de agosto de 2023 este contrato. ¿De qué trata? Pues el servicio para el desarrollo e implementación de una solución tecnológica para el sistema UTS Ventanilla Única de las Unidades Tecnológicas de Santander. El 27 de junio, vamos para el siguiente. Se firmó otro contrato entre la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca e Impretix por 84 millones. ¿Este cuál es el objeto? Prestación de servicios de publicaciones e impresos administrativos bajo las condiciones técnicas requeridas, suministradas y producidas por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos. Bueno, aquí uno entiende y dice, por lo menos es la impresión de unos documentos, uno dice, pues, ese es el objeto inicialmente de Impretix, ¿no? El 27 de junio, vamos al siguiente contrato, se firmó uno entre la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja e Impretix por 750 millones de pesos para un plazo de cinco meses en entrega final. Prestación de servicios para el fortalecimiento del sistema de gestión documental para la creación y actualización de las tablas de retención documental, elaboración de las tablas de valoración documental y el levantamiento del inventario en estado natural de los fondos acumulados de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. No, no, no. O sea, es que, si usted se da cuenta, y esto es algo didáctico, yo creo que esto deberíamos aprovecharlo como un ejercicio didáctico para los oyentes de Sigue la W y quienes nos están viendo a través de sus pantallas, esto es lo que hace o lo que logra una compañía que es un contratadero y es que puede hacer cualquier cosa y con ellos pueden contratar cualquier cosa porque la gracia es esa, es que les entreguen un contrato de lo que sea para que ellos luego lo ejecuten a través de terceros y al ejecutarlo a través de terceros, pues por donde le pueden decir, mire, oiga, yo tengo un recomendado, no quiero utilizar nombres, pero hace unos días hablábamos de un cierto senador que recomendaba a contratistas, ¿no? Entonces, yo tengo un recomendado que le puede hacer esa vuelta y que se llama tal, y ese tal es el que va a quedar contratado. ¿Por qué? Porque lo dijo un político. ¿Por qué? Porque fue el que le dijeron a Impretix que tenía que contratar. Y por eso terminan haciendo unos procesos de contratación transparentes tan absurdos como el que alguna vez encontró Mauricio, también de estos señores de Impretix, que estaban supuestamente haciendo un proceso de selección, y aquí ustedes no me están viendo, pero para quienes me están mirando en la cámara, sí estoy poniendo las comillas. Sí, comillas, contratación transparente, supuestamente un tema de conectividad en el Congreso de la República, pero lo cotizaban con una empresa de uniformes. Pues por eso es que está preso Mario Castaño, el exsenador. Y por eso están investigando a Ciro Ramírez. Y por eso, totalmente. Totalmente. Entonces, el tema es muy sencillo, pero es bueno que se haga siempre la debida educación. Esto es formación para ustedes y para nosotros. Los políticos ya lo saben, pero entonces ellos se aprovechan que la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Para qué? Para seguir utilizando esto. En el Congreso de la República, si uno les dijera, invéntense una ley para acabar con los contrataderos, créanme que saldrían corriendo, pero corriendo, porque es lo que menos les conviene. Porque sin contrataderos no habría forma. O por lo menos no sería tan fácil direccionar la contratación como lo hacen a través de entidades como esta, como Impretix. Y sí, don Fernando, lo estoy diciendo de frente. Su empresa es un contratadero. Continuamos, Juan Pablo. El 26 de junio es el número, el contrato número 8. Se firmó un contrato interadministrativo entre la Secretaría General de la Gobernación del Valle nuevamente e Impretix por 979 millones de pesos y que se debe terminar el 31 de octubre de 2023. ¿Cuál es el objeto? Contratar la prestación de los servicios de organización, custodia, bodegaje, conservación y transporte para el archivo de la Gobernación del Valle del Cauca. Ese está alto el monto. Sí, bastante alto. Casi mil millones de pesos. Es transporte, ¿no? Y que cada año pues hacen lo mismo, siempre van a custodiar y enviar a bodega para conservar todo este archivo que tiene, debe ser muy amplio ese archivo que tiene la Gobernación. Sí, pero por supuesto, ¿cuándo no? Pero bueno, póngale cuidado estos del 23 de junio que son muy interesantes. Vamos con el número 9. El 23 de junio se firmó un contrato interadministrativo entre la Institución de Educación Superior Intenalco, la misma de los cuadernitos y las cartucheras, e impretix por mil doscientos millones de pesos. Se debe cumplir el 31 de agosto, es decir, en dos meses, más o menos. Sí, claro, menos, mes y medio. Mes y medio. ¿Y cuál es el objeto? Mantenimiento y remodelación al interior de las instalaciones del quinto piso ubicado en la sede principal del Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez Intenalco. Es decir, van a reconstruir todo ese quinto piso, van a la rectoría y otras oficinas que funcionan en ese piso, pues las va a remodelar nada más y nada menos que impretix. Se van a dedicar a la construcción en esos días, en estos meses. Vamos, ese mismo 23 de junio, otro contrato interadministrativo entre la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca e impretix por valor de doce mil ochocientos sesenta y ocho millones de pesos. Popocho. 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 Y se debe terminar el 22 de diciembre. El objeto, prestar los servicios de apoyo técnico operativo y de producción de las actividades de divulgación de la gestión gubernamental y la ejecución consolidada del periodo de gobierno del Plan de Desarrollo Valle Invencible 2020-2023, que contempla el proyecto fortalecimiento a través de las comunicaciones. Es decir, que van a mostrar la gestión que han hecho en todos estos años. Eso es publicidad. Eso es publicidad. Eso es publicidad. Pero doce mil millones de pesos para publicidad no puede ser. Bueno, Paola, eso tendrá una justificación. Ay, pero no, porque impretix no tendrá que justificar nada, porque es que ellos pueden... Porque no cumplen la ley de China. Exactamente. Yo recuerdo que le decían a Mauricio, no, lo que pasa es que eso se hizo para impulsar justamente ese negocio de la imprenta que ya no estaba dando y por eso se diversificó el portafolio, era la frase que utilizaban. Pero entonces esto ya entra en un espectro donde no hay transparencia porque el foco de las IAS, pues, no sabe a quién apuntar. Esa es la zona gris en la que entran todos estos contratos y eso se presta para la corrupción. Eso es verdad. Eso es verdad, Andrea. Y tiene más. Me quedan cuatro. Eso lo iba a decir, ya casi, ya casi. Sí, ya casi, ya casi. Vamos, otro del 20 de junio, se firmó un contrato interadministrativo entre el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. ¿Adivinen de qué gobernación? La del Valle. No, del Valle, sí, señor. Por, como supieron, bueno, por mil quinientos cincuenta millones de pesos. Contratar el servicio de mantenimiento y actualización de las funcionalidades de factura electrónica, firma digital y código de respuesta rápida QR. Y ahí nos vamos hacia atrás porque los primeros días, el 6 de junio, se firmó un contrato entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca por 60 millones de pesos con Ipretix y un plazo de seis meses. Esto es la custodia, almacenamiento y conservación, este sí es bajito. Un segundo, ¿cuál es este? ¿Custodia de qué? Custodia, almacenamiento, conservación y servicio de consulta del acervo documental de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Esto es archivo, esto es un tema de archivo. Archivo. Y el primero de junio empezó con Piederecho Ipretix porque firmó un contrato con la Secretaría de Infraestructura, ¿adivine de qué departamento? Valle. Sí, señor, por mil setecientos cincuenta millones de pesos para cumplir el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. ¿Cuál es el objeto? Realizar la gestión operativa, apoyo, seguimiento y evaluación del plan vial departamental en el marco del proyecto mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca. Y un último, bueno, un primer contrato que se firmó en ese mes fue el de la Secretaría de Educación del gobierno de Chocó por mil seiscientos sesenta y nueve millones de pesos. Póngale cuidado a este contrato, Paola. A unar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio de conectividad escolar en ochenta sedes educativas ubicadas en municipios no certificados del departamento de Chocó, bajo los lineamientos establecidos en el programa Conexión Total del Ministerio de Educación. Ojo que en el departamento de Chocó, Juan Pablo, hubo un incumplimiento ya por parte de Impretex y que la Contraloría le abrió la investigación fiscal y no pasó nada. Y el incumplimiento de Impretex también tenía que ver con infraestructura educativa, ¿no? Sí, señor, que era dotar unos colegios. O sea, es como caer en una falla y volver a caer en la misma y volver a caer en la misma. Yo vuelvo y repito, Paola, mirando al cielo, señor Contralor General de la República encargado, don Carlos Mario Zuluaga. ¿Usted va a seguir justificando esto diciendo que es que así está la contratación en el país y que esto es legal y que por ende está bien? ¿No le va a decir usted a tanta gente que trabaja en esa Contraloría, tanta gente que le pongan una lupa a todos estos contratos, además justo antes de la ley de garantías? O bueno, tal vez no va a pasar nada, ¿no? Que a veces no pasa nada aquí en Colombia. Y nos gusta. Muchos de estos contratos terminan vinculados con partidos políticos, ¿no? Sí, sí, no estamos aquí señalando o afirmándolo, pero sí cabe señalar que el departamento del Valle del Cauca incluso decía Impretex, que quien les dio esa posibilidad de reinventarse a Impretex fue la gobernadora Dilian Francisco Atoro, que es del mismo grupo político de la actual gobernadora. Y ellas son cercanas, pues, al partido, son del partido de la U, por favor. Pero recuerde usted que también vía Impretex terminaba uno conectado con Roy Barreras por el contrato del Congreso. Del Congreso, sí señor. En fin. Ex de la U también. Y todo lleva al Valle del Cauca. No, no, es la última, es la última. ¿Se acuerdan que Archivos del Estado es una empresa que tiene participación de Impretex con el 51% y pues Archivos del Estado también han firmado contratos interadministrativos con la Contraloría, ¿no?